y que la verdad agradezco que estén acompañando en cada uno de los vivos que estamos haciendo. Ahí estamos con Celi. ¿Cómo estás, Celi? ¿Todo bien? Hola, buenas noches, ¿todo bien? Bien, me imagino que no te agarramos en el horario de la cena, ¿no? Y no, acá mi mamá está terminando de cocinar, pero bueno, no importa. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo viene esa cuarentena? Esperamos que no te haya revolucionado la cabeza, ¿viste? Como que los deportistas es como que están viviendo como murciélagos, sin salir a la intemperie. ¿Cómo lo estás viviendo vos? No, no, acá por suerte lo estamos llevando bien entre todos. Por el lado deportivo, bueno, extraño un poquito la bocha y el palo, pero por suerte tengo bastante espacio acá en casa para poder correr un poco, tengo un par de mancuernas y si no me lo intento de hacer para poder hacer un poquito de, no sé, sentadillas, flexiones, lo que sea, para armarme un par de circuitos. Así que bastante bien lo venimos llevando. Bueno, está muy bien, me alegro. El otro día pudimos charlar, por ejemplo, con Charo Lucchetti, con Piti de Liga, que bueno, estaban juntas y las pudimos agarrar a las dos al mismo tiempo y contaban que estaban como un poquito inquietas, pero que igualmente les habían mandado de los clubes también alguna rutina. ¿Cómo es la rutina, por ejemplo, que te han mandado a vos para entrenar? ¿Tenés algún conito por ahí? ¿Tenés alguna cosa? A pesar de que contabas justamente que tenía las manguernas ahí a mano, ¿no? No, sí, sí, a nosotras. Bueno, yo juego en Lomas, para el que no sabe. Nuestro preparador físico del club nos mandó todo un planning que, bueno, cada una lo adapta en el espacio que tiene. Algunas viven en departamentos y no tienen para correr capaz. Entonces, bueno, capaz con la soga o distintos ejercicios. También estamos haciendo ejercicios de la aplicación de Nike Training, que tiene muy buenos ejercicios, así que también estamos haciendo con eso. Nos mandaron circuitos. Y, bueno, yo acá, por suerte, tengo un parque bastante grande, así que también puedo hacer un par de intermitentes. Así que cada una, a la medida que pueda, con las cosas que tiene, va haciendo para tampoco perder mucho el estado físico, porque suponemos que cuando termine todo esto, ya arrancamos el torneo de una. Claro, 100%. Por lo menos vos no sos de esas que se entrenan tres minutos. Viste que siempre está el que vende humo por redes sociales, que agarra y te pone tres minutos de la rutina, se filma y después lo sube y dice, uh, gracias a tal, a Sport Club, a Big Fit, a cualquiera que mienten. No, vos te entrenás en serio. No, no, creo que por lo menos todas las que son, yo sé que son de mi equipo del club, también de Las Leonas, nos tomamos en serio toda la parte de entrenar y lo que es hacer un poquito en casa, porque, como te dije antes, después hay que volver al ruedo y hay que volver al 100% de como podamos. Y nada, yo también me sigo entrenando, moviéndome un poco, porque la verdad que ya ni me banco yo a estar tirada en el sillón todo el día, así que, nada, el fin de siempre cocino algo para la familia durante la semana. Ah, bien, bien, muy bien, en la casa, está muy bien. Y sí, hay que hacer, porque si no... Está bien. Hay que hacer un poco de todas las tareas. ¿Es de zona sur sos vos? ¿O de zona norte? No, zona sur. ¿Sos de zona norte? Zona sur. Ah, zona sur. Zona sur. Está muy bien. Bien, bueno, hablando un poquito más de lo que es tu carrera, porque obviamente no queremos vivir en el velorio constante de lo que es esta cuarentena que ya a todos nos tiene recontra cansados. Ahí seguramente hay algún familiar que te está haciendo en una seña. Sí, me acabas de reír. ¿Se hablás de la... Ah, bueno, pueden aparecer. Mirá que esto es muy informal. Bueno, y estamos todos acá. Ahí está mi perro, todos. Está la banda bostera, por lo que veo, ¿no? Sí, 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 estamos todos bosteros. Ayer subí, extrañamos un poquito ir a la cancha, como vamos siempre, así que intentamos recrear el ambiente de cancha en casa. Está muy bien, está muy bueno. Yo me vi ese video justamente, que ustedes trataron de recrear el gol de Carlos Tevez. Ahí sobre el final. ¿Vos sos de ir a la cancha? ¿Tenés la posibilidad de ir? Viste que hay gente que si no sos socio, yo que justamente cubro boca por eso. Ah, sí, no, no, vamos todos los domingos a la cancha. Bueno, a veces cuando Boca juega los sábados no podemos ir porque, nada, bueno, jugamos. Pero si no, sí, obvio, siempre, siempre que podemos ir, estamos ahí los domingos presentes. Generalmente los días de Libertadores yo no puedo ir porque siempre me toca días que entreno ahí a la noche, pero si no, mi familia siempre va. Está muy bien, está muy bueno. Bueno, para la gente que quiere preguntarle cosas a Selly, que se quiere sacar dudas, que nunca tiene la posibilidad probablemente de mandarte un mensaje o algo, tiene la posibilidad acá de ponerle las preguntas y, bueno, en algún momento de esta nota vamos a ir mechando con algunas preguntas de la gente. ¿Te parece, Selly? Dale, obvio. Impecable. Bueno, preguntarte antes que nada, porque lo que nos interesa básicamente es cómo el deportista llega a ser este deportista que vemos hoy en día. En tu carrera seguramente te van a pasar miles de cosas, pero lo más importante a veces es los cimientos, lo que vos vas construyendo desde el principio. Y vos, ¿es verdad que arrancaste a jugar desde los tres años? Perdón, se cortó, se cortó. Ahí está. La pregunta era, ¿es verdad esto? No, no escuché bien que se me cortó. Perfecto. ¿Es verdad esto que vos arrancaste a jugar desde que eras muy chiquita desde los tres años? Perdón, ¿qué? ¿Se cortó? No, no, está bien. Tenemos temas de la conexión seguramente porque hay varios. Está todo el mundo con internet y bueno. Claro. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, sí, ahí. Perfecto. Perfecto. Bueno, preguntaba justamente si era verdad que vos habías arrancado de tan chiquita a jugar el hockey. Porque me sorprendió ese dato, ¿no? Como que arrancaste a los tres años a jugar. Sí, en realidad arranqué jugando acá. Yo vivo en un barrio y hay hockey. Y iba adelante a ver jugar los partidos de las que en ese momento supongo que tenían 10 años por ahí. Y ahí me empecé a meter, agarraba el palo y la bocha. Mi vecina jugaba, así que me llevaba todos los domingos, que eran los días que ella jugaba en los partidos. Y nada, sí, me empecé a meter de a poco, agarrar el palo y la bocha. Así que pasó de ser solo los domingos. También me acuerdo que, bueno, me acuerdo esto, más o menos me lo contaban, me acuerdo. Está claro, era muy chica. La verdad no me acuerdo tanto, pero también me contaban que empezaba a ir también los miércoles, que eran los días que iban a entrenar las chicas acá, de 10 más o menos, 12 por ahí. Y bueno, así fue como empecé a jugar y después, ya cuando pasaron un par de años, empecé a jugar en los equipos de acá del country. Pero ponele, cuando yo tenía 5 no había equipos de nenas de 5 años y jugaba para los equipos de las nenas de 8 y así. Y cuando me cambié de colegio, a los 8 años más o menos, me cambié a Leuca Lechea y ahí le daban más bola al hockey que al otro colegio que iba antes. Y Susi Mas, que en ese momento era entrenadora de hockey del colegio, que, bueno, una jugadora de toda la vida del club, habló con mis papás y les dijo de llevarme a Lomas, así que ahí arranqué. Arranqué al club y ahí no paré. Y ahí, o sea, vos le tenés un profundo agradecimiento, me imagino, a esa profesora que te termina llevando a Lomas, porque es lo que, o sea, termina catapultando a que vos empieces a tener este recorrido en el hockey, que hoy por hoy te lleve a estar en un primer plano como ese en Las Leonas. Sí, 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 la verdad que sí. Susi fue la primera en llevarme ahí al club. Me acuerdo que todos los martes y jueves terminábamos las clases, la hora escolar, y yo me iba con ella en el auto, me llevaba hasta el club, entrenaba y después mi papá me pasaba a buscar. A mí, yo vivo bastante lejos del club, vivo como a una hora, así que durante toda mi vida tuve bastantes viajecitos hasta allá, pero la verdad creo que hoy en día valió la pena haber terminado en un club como Lomas, porque me dio muchas herramientas y me enseñó muchas cosas, me formaron como jugadora y es por ellos y gracias a todos los entrenadores que tuve en el medio, que la tuve a Leula, tuve a Javi Telechea, la tuve a Susi, bueno, a Lolo Galván y a muchísimos más, a Lalo, Junquet y a Miles que hoy en día me formaron y me hicieron que llegue a donde esté hoy. Antes que nada, Selly, para continuar esta nota y la gente que siga preguntando, agradecemos a Giovanni Staglioli, a Cholo Staglioli, que hizo posible también esta conexión y que podamos ahora estar justamente saliendo en estos momentos en Instagram, así que le mandamos un saludo grande al Cholo, que se encargó también de pactar esta nota. Bueno, vamos con la primera pregunta de la gente para irme echando a poquito. Por ejemplo, acá tenés una primera pregunta que dice, Valenta Liberti, que dice, ¿cómo llegaste a ser Leona? Y bueno, fueron muchos pasos antes. Primero empecé a jugar, como dije antes, en el club. Después, ahí están los seleccionados de Buenos Aires, que arranqué a jugarlos a los 13 años, que son los torneos nacionales que se hacen entre las provincias. Después, a fines del 2015, me llamaron para entrenar en lo que era el Junior, en lo que era el proceso para el Mundial del 2016, que durante todo el 2016 estuve yendo como invitada a ir a entrenar con las chicas que salieron campeonas en Chile de ese Mundial. No sé si muchos saben acá, pero esa camada del Junior, que es la anterior a la que ahora vamos a jugar el Mundial Junior 2021, si esto sigue así y no hay problemas con todo este tema. Bueno, salieron campeonas y después de eso, ahí yo ya arranqué mi proceso de Junior de mi camada, que era para los Juegos Olímpicos, que jugamos en 2018. Y que salieron campeonas. Y que salimos campeonas, la verdad que fue un proceso increíble. Y a fin del 2018, ese año, el Chapa me citó para empezar a entrenar con las Leonas y ser parte del equipo. Y bueno, así que durante todo el año pasado estuve con las Leonas, tuve la posibilidad de poder jugar algunos partidos, de viajar, de compartir mucho con muchas de las jugadoras que yo vi salir campeonas en el 2010 en Rosario, campeonas del mundo. Así que la verdad es un privilegio estar con esta edad y ahí ahora. Bueno, justamente ese momento de haber ganado los Juegos Olímpicos y nada más y nada menos que acá en Buenos Aires, probablemente haya marcado el tipo de jugadora que sos. No todos logran destacarse, pero bueno, evidentemente vos llegaste a destacarte de determinada manera que eso te catapulta justamente a estar hoy por hoy también con las Leonas. Ahora, con esta decisión que tomó el Comité Olímpico Internacional, junto con el primer ministro japonés de posponer los Juegos Olímpicos un año, cosa que ya hay fecha para el año que viene, vos por ahí, o sea, en el recorrido que habías tenido todo este año, podías estar, obviamente, pero estar un año más, por ahí te agarra con mayor experiencia y probablemente llegues a estar en esa lista de jugadores que van a ir a los Olímpicos. Y la verdad es una pregunta que no sé, no te la puedo responder, siempre está el sueño, el objetivo ahí. La verdad que por ahora somos bastantes en el equipo, hay muchas jugadoras con mucha experiencia, yo creo que todavía me falta bastante. Lo bueno de poder ahora sí sumar un año más de experiencia, creo que me va a dar mucho a nivel personal. Uno siempre sueña con estar en todos lados, pero bueno, la verdad que creo que tampoco me tengo que alborotar ni nada. Yo siempre voy a dar lo mejor para poder estar en todos lados, pero si no, tampoco, no me voy a frustrar ni nada. Sé que todavía tengo mucho tiempo, muchas cosas y muchos momentos por vivir por delante. Así que, bueno, nada, eso más que nada. Justamente, el otro día charlábamos con Charo Luquetti, bueno, con Piti de Lía, como te contaba al principio, y que ellas mostraban esa preocupación. Porque, por ejemplo, Charo decía, no sé si me da para estar un año más en alta competencia como para poder llegar a los Juegos Olímpicos. Probablemente, ¿por qué te hacía la pregunta anterior? Porque a vos, siendo una chica joven de 20 años, por ahí esa experiencia que te pueda llegar a dar un año más y ya tener 21, poder encararlo de otra forma, probablemente te dé otra capacidad para llegar a los Juegos Olímpicos. Sí, yo igual, yo creo que las jugadoras como Piti, Charo, Carly, todas la verdad que son jugadoras increíbles, tienen un físico privilegiado, entreno todos los días al lado de ellas y la verdad que no se les nota en los años que tienen encima, siguen siendo iguales o mejores, capaz porque tienen más experiencia de lo que eran antes, pero bueno, eso no sé, se verá con el tiempo y es decisión de cada una como se vea para seguir enfrentando un año más. Yo, obvio, que estoy para dejarlo todo y seguir mejorando, pero no, digo que yo, por suerte, me agarra con esta edad y tengo miles de años más para seguir creciendo y el año que viene, supongo, y espero ser mucho mejor jugadora de lo que soy hoy, pero espero que también Piti, Charo, Carly, todas las que te dije, puedan llegar a jugar el juego porque son jugadoras que hoy en día en el deporte de hockey de Argentina son jugadoras increíbles. Bueno, justamente marcando esta experiencia, esta cantidad de jugadoras experimentadas que vos estás dando a entender, también por ahí tuviste la posibilidad de chiquita de ver jugadoras como Lucha Aymar, como Magui Aisega y otras jugadoras, otras grandes jugadoras que tuvo el seleccionado argentino, Nueva Río Nuevo. ¿Quién fue la que vos decís por esta me gusta el hockey? O sea, entendiendo que vos empezaste a los tres años y que empezaste de muy chiquita, prácticamente mamaste el hockey, pero ¿qué jugadora es la que a vos te marcó y dijiste, guau, qué ídola? Bueno, o sea, Lucha era el Messi del hockey, o sea, era una locura lo que jugaba, pero yo siempre digo que la Leona que a mí más me marcó fue Ale Gula, que fue mi entrenadora como seis, siete años seguidos, mismo es ahora todavía del club, la tengo desde mi segundo año de octava como entrenadora, creo que dos años solamente no la tuve en inferiores, y hoy es la ayudante de equipo de Fer Ferrara, que son los entrenadores nuestros ahora de plantel en Lomas, que el año pasado tuvimos la posibilidad de salir campeones, así que yo creo que Ale es mi mayor mentora y me guía todo el tiempo, me marca el camino, todo ella pasó por todo lo que yo estoy pasando ahora, desde chica también, así que nada, eso, y ahí veo que está poniendo corazones, así que Ale te quiero mucho. Bueno, ahí justamente estaba viendo eso, que Ale Gula estaba viendo el video, así que bueno, obviamente que también le invitamos en cualquier momento a participar de estos reportajes, mentíle de última a Selly, decirle que la pasaste bárbaro, que sé yo, como para que tenga ganas también lo está. Obvio, sí, obvio, obvio. Bueno, vamos con más preguntas de la gente, así no se ponen ansiosos, a ver, me interesa esta, porque esta está muy buena, este lado de los deportistas, Trini Lozada dice, Selly, ¿estás estudiando? Sí, 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 obvio que estudio, siempre, desde que terminé la secundaria, me anoté en administración de empresas, que pensé que era lo que más me gustaba, y hice durante todo un año, en Guadalco estoy estudiando, durante todo un año me anoté, hice la carrera, me fue muy bien el primer año, pero justo me agarró con todo el año de los Juegos Olímpicos, así que tuve mucho contacto con todo lo que eran redes sociales, entrevistas, todo ese mundo, así que, nada, el primero de enero, literalmente, del 2019, mi abuelo me preguntó cómo andaba con la facultad, todo, y le dije que bien contenta, pero que sentía que me gustaba mucho toda esta parte que había conocido, gracias a todos los Juegos, así que, fue una charla larga con toda mi familia, intentando buscar una carrera que se asemeje a todo eso, pero no lo quería hacer tan reducido como que sea solamente periodismo o algo así, así que, ahora me cambié, y hace dos años estoy estudiando licenciatura en comunicación, también ahí en Guade, y la verdad que encontré lo que de verdad me gustaba, me está yendo muy bien, mismo ahora estoy cursando desde casa, todos los días tengo clases online, me conecto a través de la computadora, y estoy como tres o cuatro horas conectadas a la clase, mientras los profesores te explican, así que, por suerte, no estoy perdiendo tiempo ahora con todo este parate. Bien, vamos a dejar, porque hay una catarata de preguntas, Eli, terrible, terrible, de preguntas que te quiere hacer la gente, desde cábalas, a cosas, que bueno, vamos a hacerlos más sobre el final, así pueden preguntar más rápido, yo tengo una duda, y vos recién nombrabas a, que empezabas a trabajar con el Chapa Retegui, ¿no? Obviamente, después de haber ganado esa medalla dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud acá en Buenos Aires, dicen que, viste, que el Chapa obviamente le hace honor a su apodo, y que está medio loco, ¿qué cosas te puedo decir a vos? ¿Es un técnico como lo marcan? ¿Un tipo que sabe todo, está pendiente de todo, te pone el dron, te pone esto y lo otro, ¿cómo es el Chapa en el día a día? Sí, sí, la verdad que es un gran entrenador mismo, por eso supongo que tiene todas las medallas que tiene, sabe mucho, es muy dedicado, siempre está súper pila, no hay un entrenamiento que no sea tranqui ni nada, son súper dinámicos, siempre le pone la mejor onda, siempre nos hace saber cuál es el objetivo, así que la verdad que sí, está un poco loco, pero creo que es un gran, gran entrenador, y la verdad que tenerlo, y tenerlo acá en Argentina, es algo muy bueno. ¿Vos fuiste goleadora en unos Juegos Panamericanos, puede ser? Sí, sí, en Guadalajara, en los Panamericanos, que era el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Bueno, justamente, en esa estadística, habías hecho 15 goles, y hacer 15 goles, por ejemplo, en un Panamericano, no es poca cosa, después de eso, o sea, vamos retrocediendo en tu carrera, y nos vamos dando cuenta, tipo, qué cosas te llevaron, a estar hoy por hoy donde estás, vos sentís que ese también fue un gran paso en tu carrera, haber hecho esa cantidad de goles, o sea, porque no las hace cualquiera, 15 goles. Sí, igual, en la modalidad de hockey, que estaba, que era de los Panamericanos, que después fue en los Juegos Olímpicos, claro, es un hockey five, y es una modalidad en la que se meten muchos goles por partido, porque tiene distintas reglas, vos podés pegar de cualquier lado, meter goles de todos lados, entonces, se genera más cantidad de goles, que si en un partido que es 11 con 12, contra 11 es más difícil, que capaz ganes un partido con 15 goles, no sé, no me acuerdo bien los resultados, pero me acuerdo que el primer partido de los Juegos Olímpicos acá, que jugamos contra Vanuatu, ganamos 21 a 0, y la verdad no es un resultado que se dé en las canchas de 11, entonces, eso también, este tipo de hockey, hace que todas hayamos metido mucha cantidad de goles. Saliendo un poco del hockey, la gente por ahí se pregunta, ¿qué hobbies tenés? O sea, ¿qué haces aparte del hockey? Aparte, bueno, justamente de estudiar, ¿qué cosas te gustan hacer en el día a día? No me gusta estar nunca sola, no me gusta estar sola, siempre me gusta estar o con mi familia o con mis amigos, me gusta mucho, soy bastante ruidosa, me gusta todo el tiempo poner música, soy dentro de todo bastante hiperactiva, no me gusta estar tirada ni nada, eso más que nada. Un hobby como tal no tengo, no es que te digo, me encanta ponerme y escuchar todo el tiempo música, o me encanta, estoy cocinando todo el día, no, me gusta estar siempre con mi familia o con mis amigos, si es por todo y te puedo decir eso. Bien, bien, un sueño que tengas, que todavía no hayas cumplido, y jugar un mundial o un juego olímpico con las leonas. Bien, vamos a seguir con un par de preguntas más de la gente, después vamos a ir terminando, así no te molestamos mucho más tiempo. A ver, vamos a elegir alguna de las preguntas. Bueno, hay mucha gente que te manda comentarios muy cariñosos. Sí, los vi, muchas gracias. Así que, bueno, vamos a extrañar a alguno, ¿no? Dice, ¿extrañás los seleccionados provinciales? Sí, obvio. Igual lo sigo jugando, por lo menos hasta el año pasado, lo jugué, es esto que yo te hablaba antes, que era el sub, el yo, como soy de Buenos Aires, integro el seleccionado de Buenos Aires, que se juega de jueves a domingo, es durante todo un fin de semana, una vez al año, son torneos muy divertidos de jugar, porque primero, jugás en un equipo distinto al que jugás durante todo el año, y te encontrás, por lo menos yo me encuentro con todas las chicas con las que entreno todos los días en Las Leonas, que son de mi camada. Es un espíritu también un poquito más amateur, ¿no? Como tener la posibilidad de decir, bueno, vamos un poco más a los inicios, a esos momentos en los cuales no me preocupaba por estar todo el tiempo en el alto rendimiento, o sea, tiene un poquito más ese sentido, ¿no? Sí, sí, pero nunca deja de ser un torneo muy competitivo, la verdad que se arman torneos muy divertidos, pero cada vez en el interior hay mejor hockey, entonces los torneos cada vez son mejores, no es que es un torneo que vas a divertirte y a jugarlo así nomás, no, no, es un torneo que todas las jugadoras nos lo tomamos muy en serio, y que la verdad está muy bueno, porque también le da la oportunidad a muchas jugadoras del interior, que a veces es más complicado para ellas, donde se pueden lucir, pueden jugar torneos de gran nivel, así que la verdad está muy bueno. Mientras ahí veíamos justamente que Agus Albertario, que también es compañera tuya en Las Leonas, dice, hola chiquita, te saluda, es compañera de mi club también, claro, también, bueno, ¿te tratan todavía como una junior, o ya te dan bastante cabida? ¿cómo es el trato con los que recién ingresan al hockey? No, 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 o sea, siempre nos joden así, siendo, chiquitas y todo eso, bueno, a mí, a la negra Miranda, Sofí Ramallo, a Brisa, a Connie, a José, porque dentro de todo somos la cama más chica ahí adentro de Las Leonas, todavía somos del junior, pero no, siempre el trato es de lo mejor, nos reímos mucho, así que no, no, no hay, no hay diferencias ni nada. ¿Tenés alguna cabala? Algo antes de los partidos, viste, qué sé yo, no sé, ponerte la misma media y no lavarla, la canillera no lavarla, qué sé yo, no sé, no te pregunto si no lavas el protector bucal, porque eso, viste, medio que se complica un poco, ¿no? Pero, ¿qué cabalas tenés antes de jugar? No, si se puede contar que es cabulero, no bueno. pero no, sí, no, la verdad no, no tengo ninguna cabala, me acuerdo que es más chiquita, decía cuando jugaba en Inferiores, pero era más chiquita, ponerle a decirte, octava, séptima división, iba con los auriculares en el auto, hasta que llegaba al club donde jugaba, iba, cantaba, me creía, Celine Dion, todo eso, y yo decía antes que esa era mi cabala, pero después no, 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 no tengo, la verdad no tengo una cabala, por suerte, va, no sé, está bueno tener cabalas, capaz, pero no la tengo. Bueno, pensando que seguramente pueda llegar a vivir un juego olímpico de mayores, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de acá de la juventud, viste que siempre se dice que estás ahí en el comedor, donde se cruzan todas las delegaciones de todos los países, y de la nada como que te empezás a cruzar gente de otros lados, si, a ver, lo dicen mucho los deportistas que ya tuvieron los Juegos Olímpicos de mayores, que de la nada vas con la bandejita, pum, te cruzaste a Federer, te cruzaste, qué sé yo, jugadores, o de grandes deportistas. ¿Vos tenés alguna anécdota así que te haya pasado por ahí con alguien en los Juegos Olímpicos de la juventud? ¿De que yo, de algún deportista conocido de otro país? Sí. ¿Vos decís? No, 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 la verdad no, no me pasó, pero sí, nos relacionamos mucho con todos los deportistas de, de todos lados, me acuerdo que ya los últimos días de, de competencia, de los Juegos donde nosotros ya habíamos terminado, y muchos deportistas también habían terminado, y estábamos ahí todos en la villa, sí, nos quedábamos hasta, hasta tarde ahí, dando vueltas, hablábamos, nos contábamos experiencias de, de cada uno, cómo se vive el deporte en cada país, después también nos intercambiábamos la ropa, capaz vos les dabas una remera, no sé, alguien de Holanda, y le dabas otra remera. No hiciste, no hiciste la de ir a comprar truchas, no hiciste la de ir a comprar truchas, y después cambiársela, no, porque esa, esa la hacen todos, que le cambiás la remerita a trucha, y el otro te viene con una Nike, hermosa. No, bueno, bueno, capaz otros países tenían la ropa un poquito más pintoresca que la nuestra, capaz llegaba a ser una que otra cosa, pero no, 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 porque, ¿a dónde? no podíamos salir a comprar nosotras ahí adentro, o sea, ahí adentro no. Por ahí llevabas de antes, qué sé yo, llevabas dos o tres réplicas. Sí, sí, tenía remeras de entrenamientos que usé durante todo el año, y bueno, las tenía ahí, capaz le daba una remera de entrenamiento, pero no, pero no, trucho nunca. Está bien, está bien, y alguna anécdota que tengas así graciosa que te haya pasado en la Villa Olímpica, siempre hay alguna anécdota para contar de eso, ¿no? Si se te viene alguna a la cabeza. Alguna, alguna cosa graciosa que haya pasado, algún blooper, viste, esas cosas que siempre está bueno. Sí, sí, habíamos ido, ya cuando, cuando, ya habíamos terminado, de, de competir. Si lo querés contar bajito, contalo bajito, no te escucha nadie, igual de ahí en tu familia, me parece. No, no, no pasa nada, todos, acá ya, ya todos saben. Ya la saben. Ya, ya la saben. Pobre, voy a, voy a contar algo de una de mis más amigas, pero bueno, no importa, ella me va a dejar. Dale, dale. A ver si nos está viendo, y si salta, cuidado. No sé, no sé si está, hay que, capaz salta, capaz salta, pero no, no estoy viendo que esté, que esté poniendo, que esté poniendo nada. Bueno, estábamos, bueno, habíamos terminado de competir, y me acuerdo que nos habían dicho a un par que teníamos que levantarnos temprano, tipo ocho ponele, porque iba a venir a Guada a recorrer la villa, y la teníamos que acompañar, la, bueno, la pareja de Macri, ¿no? Sí, sí, sí. Y la teníamos que, la teníamos que acompañar, a que mire todo, a que, a acompañar a recorrer la villa, y cuando termina, está terminando el recorrido, nos dice que, que quería ir a, ir a ver uno de los cuartos, una habitación. Entonces, nuestro cuarto, o sea, el de todo mi equipo, que eran como departamentitos, estaba en el piso, en el primer piso, entonces era el que más cerca quedaba. Sí. Entonces, bueno, bueno, nos dicen, bueno, muéstrenle el de ustedes, y cuando, subimos, subimos con ella, todo, abrimos el departamento, y estaba, no voy a dar el nombre, No, está bien, está bien, por favor, una de mis más amigas, durmiendo ahí, en pijama, toda tirada, ahí fue un papelón, un papelón, pero fue gracioso. Y cuando se levantó, ¿qué dijo? O sea, viste como que se desesperó o algo. Cuando escucha que abrimos la puerta, y entra la luz todo, se levantó, miró, y como que empezó a decir, ¡ay, no, perdón, qué vergüenza, no puedo creer! No, fue muy gracioso. Aparte, imaginate la cara, Fue muy gracioso. Juliana Aguada al lado tuyo. Sí, sí, Juliana Aguada abriendo la puerta, y ella levantándose y mirando, tipo, no entendía nada de dónde estaba. Pero, nada, fue muy gracioso el momento. Bueno, buenísimo, buenísimo, Selly. Vamos a hacer la última pregunta del público, que te digo, hay muchísimas, muchísimas. A ver, vamos a buscar cuál es la que esté mejor. A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a ir con una más tierna, que dice, Flor Farfán, ¿te gustaría jugar con tu hermana? ¿Con Mili? Preguntaron mucho si te gustaría jugar con Mili. Sí, me gustaría jugar con Mili. Y debe estar por acá, no sé dónde estará. Sí, obvio, obvio, me encantaría, me encantaría jugar, en el equipo que sea, pero me encantaría. Está bien, está bien. Siempre. ¿Por qué? ¿Mirás para allá por algo en particular o...? No, porque estaba viendo, estaba bien, no, no, estaba viendo a ver si me escuchaba, a ver si venía, pero... A ver, que no se enoje Mili, puede estar... No, no, la voy a llamar a ver si viene. Pará, voy a gritar, así que perdón. Dale, dale, dale. ¡Michu! No, perfecto. ¿Dónde está? Acá viene, acá viene, acá viene, vení. Hola. ¿Le tiene fobia a las cámaras? Ahí está. Aparece. Ahí está. No, no, se la pasa, se la pasa haciendo TikToks, así que le encantan las cámaras. ¿O no? Ah, perfecto. ¿Cómo se llama tu usuario de TikTok? Así te... ¿Cómo se llama tu usuario de TikTok? Mili y Santo. Mili y Santo, perfecto, listo, vamos a... Mili y Santo. La gente... ¿Y el tú, Selly? ¿Cuál es? No, yo no tengo TikTok todavía. Ah, perfecto, no, yo tampoco incursioné en esa porque siento que es una perdición. No llegué a esa. No, está bien, está bien. Agus Duarte es la entrenadora, la entrenadora de Mili, en estos momentos. Sí. Y está diciendo que... ¿Qué está diciendo? Mili, vení, ¿a dónde? Bueno, un momento... Aprovechan para tirar las cosas en cara, ¿no? Parece como que ese... A ver, amo a Mili, dicen también. Bueno, che, ¿qué pasa? Mili es que me decían. A ver, Selly, correte un poco. Pará, ahí la dejo a ella. No, está bien, está bien, está bien. Tomá. Mili, ¿cuántos años tenés? Pará. ¿Cuántos años tenés? Trece. Trece, bueno, sos joven todavía. ¿Te imaginás jugando como tu hermana algún día en las leonas? Ojalá, o sea, me lo imagino, pero no sé. Ojalá jugar con ella. ¿Le seguís los pasos? ¿Le seguís los pasos? A ver, porque antes ella decía que tenía como ídola a una de sus entrenadoras. ¿Vos a quién tenés como ídola? ¿Yo? A ella. ¿A ella? Está muy bien, está muy bien, está buenísimo. Bueno, ¿y te aconseja ella o te tiene medio cortita? Te dice, no, tenés que hacer esto, esto y esto. No, no, me aconseja, me aconseja. Igual, a veces la reto un poquito, le digo, acá hubieses hecho esto, lo otro, pero siempre no, para qué ser. Ella es mejor que yo igual. Ah, mirá, bueno, perfecto, entonces puede aprender de vos y por ahí te supera el día de mañana. Ojalá, ojalá que sí, pero bueno. Bueno, esperamos algún día a jugar juntas, obvio. Vamos a jugar juntas. Impecable. En un par de años todavía la edad no nos da, pero la diferencia de edad se supone que siguen. Se puede, se puede. Capaz en cuatro o cinco años, en cuatro años, si todo va bien, podríamos estar jugando juntas, por lo menos en la primera del club. Impecable, ahí en Lomas. Bueno, gracias, Mili, gracias por esta participación que tuviste. Y veremos si en unos años existe otra red social y que te entrevistamos a vos también, ¿eh? Gracias. Bueno, perfecto. Ya para ir cerrando, Selly, y agradeciéndote por esto, recién estaban nuestros amigos de Matiquio, que auspician nuestras entrevistas en mi canal de YouTube, que es Mate y Gambetta, para aquellos que se quieran suscribir y lo quieran seguir. Así que próximamente, estás invitada, Selly, a estar en Mate y Gambetta, obviamente, que queremos tener nuestra sección del hockey. Bueno, me encantaría, obvio, dale. ¿Vos sos matera? Sí, me encanta. Perfecto. Tomamos mate acá siempre. Entonces te vamos a hacer el mate de los amigos de Matiquio Oficial. Así que, este es el momento de los chivos, así que si vos querés meter el chivo de Nike, podés, ¿eh? Bueno, dale, Nike, Oregon. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, y la última que te hago, antes de despedirnos, y que obviamente toda la gente me dice, saludame, 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 que están todos, seguramente ahí en tu casa están con un hambre tremendo. tenés que decidir ya mismo a cuál de tus compañeras ahí de las leonas o de las chicas del Junior que puedan participar acá en los vivos de Instagram en estos días de cuarentena que estamos haciendo. Vos sos, ya hicimos 22 notas, así que la verdad que, pero esta fue una de las mejores, tenés que nominar a alguien para que sea la próxima en ser entrevistada. Bueno, a Connie Cerúndolo. Perfecto. Connie Cerúndolo, Cholo Stanioli ya está haciendo la gestión, así que, nada. Bueno, dale, yo te ayudo también. Perfecto, listo, ahora nos mantenemos en contacto por WhatsApp, Selly. Te mando un beso grande, y muchísimas gracias por esta entrevista. Dale, un beso. Ahí estaba, gente, Selly y Santo, una fenómena, una fenómena, y ya próximamente en Mate Gambetta.